si se oye si bien, a ver, cántale tantito para ¿se oye bien o no? ahí fallaba a ver, otra vez ahí, si hay más síguele, síguele ahí está fíjate que falla se oye mucha falla man, ahorita veo este está fallando también aquí en la entrada, nunca me había pasado ahí va ya, ok ya a ver, no sé, cántale otra vez así nada más no, ajá, así nada más no le ves mucho a la voz, va? así nada más no le ves mucho la voz o sea, si le pegas duro este, se distorsiona va, 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 va ¿qué tal mis pipiris flies? este, prendan el micrófono chavos y, y volteen el teléfono ¿cómo está, Andy? Bien, 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 aquí chambiándole Qué bueno Ahorita hemos estado bien apurados Con lo de la grabación O del estreno Eso Sí, sí, sí ¿Y tú qué tal? Pues Ahí vamos, también como dices No tan fácil y todo esto Andy, ¿es cuate tuyo? Sí, es Diego ¿Es tu hijo? El guitarrista ¿Es tu hijo? No, 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 es Diego, Diego el guitarrista Hola, hola Unos pequeños problemas técnicos Con el Zoom Ok, Diego ¿Qué tal? ¿Por qué Sebas? Ah, me llamo Sebastián Diego Sebastián Ok, pon ahí Sebastián mejor Nada más estamos chequeando aquí Este Nada más que me oigan Si quieres Pipiris Ahí están creo bien Me están oyendo Si quieren ¿Nos escuchan? Ya, ahora sí Voltea el teléfono Así No, no, no Ahí, ahí Bien ¿Es verdad? Es guapo Chinga Qué bárbaro Se avientan los chamaquillos Oye, te quiero presentar a un amigo Pero todavía no estamos al aire, ¿verdad? ¿O sí? No Uy, desde 500 me hacen reír Me hacen feliz Estos chavos Este A ver Ponle Mi querido Pipiris Cambia el nombre a tu teléfono O se lo cambio yo Tú cámbialo a usted, brother Tú cámbialo a brother Yo te lo cambio Ok, les pongo Este Tú ponle corazón, brother Tú ponle el amor de mi vida Pipiris Fly Con F ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pais Pipiris Pais Pipiris El amor de mi vida Ponle el amor de mi vida Pipiris Nice Nice Ponle Pipiris Riata Pipiris Nice Ya que Eso Que aproveches en inglés Todos los estudios, hermano Que tienes Tus PhDs, güey Tus momentos de trascendencia La ayahuasca que hiciste el año pasado A que tu profesor En la primaria de inglés Se cae en este momento Porque no creyó en ti ¿Cómo estás? Ok Yo ya sé que son Diego Y este Y Marcos Pero Espérame Aquí se llaman Da Vinci Da Vinci Y él es Ringo Diego y Alan son nuestros representantes Ok Con ellos quedaste Pero A él A Diego y Alan A los que les tiene que pagar Da Vinci Y él nos paga a nosotros Ok Pero ellos Tú siempre apágales Y tú háblalo con ellos Con Diego y Alan Con ellos coordina todo Ok ¿Ya están? Pues Mira Si nos ves ¿Tú qué crees? La verdad es que no sabes Porque podríamos ser un holograma Ok O la inteligencia artificial Así somos Es que así es Bueno Arranca o No la arrancas No wait Wait a minute Este Ok Vamos a arrancar Usted diga El que habla El que Voy a poner que el que habla Es el que se ve Ajá El que habla es el que se ve Entonces Quisiera arrancar con ustedes Pípiris Este Presenten a Iván Iván toque una canción Se queda callado Y luego regresamos con ustedes Y luego ustedes me presentan Ustedes denme Unos cinco o siete minutos Para que yo Este Aquí en mi Mi teléfono empiece a Cotorrear con la gente No No A multiplicarlo A A A A A A A A A Sale Este Oye Por favor Iván Tú Ahorita le vas a cortar Nosotros Nos echamos una siesta Mientras No Ahorita Nos vas a Vamos a arrancar Arrancamos nosotros Saludamos Este pedo Que no sé qué Y presentamos a Iván Esto es Cuéntame tu historia Con los Pípiris Flies En Estrella de los Ángeles TV ¿Cómo están? La chingada Y este Arrancamos Como si Como si tú fueras El entrevistador Y este Uuuuh ¿Qué es la llamada? Presentan a Iván Se llama Iván ¿Cómo se llama Iván? ¿Qué? Iván uno ¿Verdad dos? Iván Regresas con ustedes Nada más Iván Iván así como maduro Iván Digo así que a Sebastián Dile que se espere Como media hora Manos Porque si no aquí Va a ser tumulto Ajá Ah bueno pero Pero Iván ¿Qué? No me dijeron No me dijeron No me dijeron No me dijeron Soy Andy Ok entonces Iván Ahí va a ver No ya habla tú José Marco Ahí va Espérame Vamos a entrar En cuanto veas aquí Déjame parar esto Que estaba grabando Teo Lo que sea tú Gracias.